bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a ver vamos a escribir nuestro primer test usando playwright recapitulando el capítulo al vida anterior ya parece una película esto recapitulando el vídeo anterior hicimos toda la instalación de las herramientas que vamos a necesitar para escribir nuestro primero nuestro test usando playwright y para hacer este curso en sí entonces se van a venir acá a cualquier lado donde ustedes quieran en su sistema operativo y van a crear una nueva carpeta y le van a poner el nombre que ustedes quieran yo se le va a colocar playwright course jm consulta eso se le puede poner el nombre que ustedes considere y van a venir acá al visualizador como le van a dar file open folder descargas y bueno que me descargas claramente porque ahí fue donde yo creé mi carpeta selecciona la carpeta sí y le dan seleccionar carpeta listo ahí ustedes van a tener este esta carpeta vacía no hay nada hace el momento y son te voy a ir a terminar la ver new terminal y aquí voy a hacer el cambio un poco no a power shell perdón aquí no sino aquí la barco man pro y esa es toda la ruta donde estoy ubicado listo entonces en ese en ese lado voy a ejecutar el siguiente comando haciendo aquí ya estamos haciendo uso de la herramienta que se ha comentado que es el en pie en el no package manager entonces con eso básicamente le decimos vaya a ese repositorio usted tiene todos esos paquetes de note y tráiganme lo acá listo con eso hacemos eso y claramente con eso se nos va a abrir como tal una ventana o una consola interactiva donde vamos a revisar la configuración de nuestro proyecto listo entonces acá lo que les comentaba se recuerda que hemos visto javascript typescript entonces typescript es un superset está llamémoslo es un grupper sobre javascript pero todo al final al final se va a ejecutar en javascript personalmente yo recomiendo usar en mi caso para las personas que venimos de de lenguajes tipados como java como si char pues usar typescript a mí se me facilita mucho por eso vamos a usar typescript listo entonces simplemente en aquí si se dan cuenta con la flecha me muevo de simplemente seleccionó typescript donde quiero poner mis mis test en tu en que se llama la carpeta test es básicamente le pueden cambiar el nombre sí pero le vamos a la por defecto y solas artes no y enter que si quiero añadir el en los los action de github pues en este momento no lo vamos a usar entonces démoslo por ahora en false y sal playwright browsers básicamente pues descarga todos los browsers para para hacer la ejecución para que no tengamos ningún lío y que estos browsers sean compatibles con la versión de playwright entonces le va a decir claro que sí por favor hágalo por mí y él va a hacer todo el tema de configuración de creación del package json donde se ubican todos los paquetes los archivos de configuración de playwright listo entonces le vamos a dar unos minutos listo una vez finaliza todo el proceso de creación del proyecto de configuración vamos a ver que acá nos crean pues claramente node modules es la carpeta donde se encuentran todos los paquetes de node y son los que va a usar nuestro proyecto listo ese test aquí nos crea dos carpetas de ejemplo de cómo es como escribir test yo voy a borrar es que se test samples si no la necesito en ese momento chao y acá tenemos ejemplos de ya de test usando playwright vamos a echarle un vistazo primero a todos sus archivos es un archivo de configuración para playwright donde vamos podemos definir el tipo de reporte podemos configurar una volverle por defecto decirle claramente la carpeta donde se encuentran los test eso es súper importante normalmente con él si no configuramos esto tenemos muchos líos porque no sabe dónde buscar los test y aquí los los browser sobre los que le van a correr nuestros test cuando es así y llámoslo así como tal cual como saca pues va a ejecutar los es sobre todos los browser que se encuentran en ese momento entonces lo que va a hacer yo es que en un momento voy a comentar todo y solamente bajar cromio listo así tal cual es básicamente se dan cuenta aquí no necesitamos ni pensar eso ya está armado con la configuración y ellos quieren que simplemente nos sentemos a escribir test los paquetes que estamos usando en este caso se descargó la versión 132.3 de playwright ese es el paquete con su versión para los test y claramente algunas cosas aquí scripts que podemos meter keywords autor versión eso lo podemos cambiar pero por ahora eso no nos interesa mucho simplemente sabemos que está ahí que funciona aquí van los paquetes y ya no vamos a tocar mucho eso por ahora listo y ya ahora bien para ejecutar los test y otra vez aquí a la consola esos test que están ahí aquí cuantos test hay pues hay 12 si todo lo que está aquí dentro de test es un test ese es otro test es para ejecutarlo simplemente hicimos en pieds playwright test listo y le damos enter fíjense que acá él está corriendo dos test en el browser que está en la configuración listo y los ejecutó los dos pasaron es el tiempo ejecución se murió 7.9 segundos les voy a copiarme esto que está acá este comando que está acá lo dará enter y acá podemos ver el reporte si los pasos que ejecutó aquí están los pasos aquí hay una aserción y el otro test que teníamos ahí bastante sencillo control c control c para terminar el servidor que se arma ahí le voy a enter s para finalizarlo y listo entonces básicamente acá ya tenemos una guía de cómo escribirlo ustedes usando playwright entonces vamos vamos a comenzar a usar la herramienta a ver un poco las palabras claves y nada los invito a que nos veamos en el siguiente vídeo hasta pronto y